¡Ahí! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí estamos bien! ¡Uy! ¡Ya lo tenía! ¡Bueno! ¡Ha hecho por partes! ¡Pero! ¡Jejeje! ¡No! ¡Que hay parte! ¡Caño! ¡Y aquí! ¡Aquí hay estos drop, ¿no? ¡Ah, no! ¡Se resigue! ¡Caño! ¡Creo que se resigue esto! bueno y por aquí ya pensaba que estaría más húmedo esto aquí no así lo vio una mierda yo vio tampoco que ni calor ni nada a ver y y bueno pero se resigue ¡Uah! ¡Vale! ¿Quién para eco? ¡Woohoo! ¡Coño! ¡Cuidado aquí! Me hago esta piedra. Este es el otro que te decía. Esta hay que tirarle. La otra vez no le tiré. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Oh! ¡Vaya bajadón, eh! Es corta, pero... ¡Te los pone de corbata! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah!